Hola, sean bienvenidos todos a SB Deportes, reacciones, entrevistas y más del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Bienvenidos. Para analizar muchas cosas que significaron que Argentina de a poco se vaya adueñando y que haga el gol en el momento oportuno y que Colombia en vez de crecer futbolísticamente vaya creciendo como iban pasando los momentos estelares del partido. Pero bueno, ahora sí saludo a Carlos Javier. Doctor, bueno, un poco en la previa, para las dos finales se aplica. Esto no es solo lo futbolístico, ya cuando entramos en este plano. Entra mucho la experiencia y la serenidad para jugar este tipo de partidos, saber sufrir, saber estar en los momentos importantes y creo que Argentina le saca una diferencia brutal a todos en el continente. Es la tercera final, cuarta, si contamos la finalísima, que juega esta camada. Y me parece que incluso la planificación del partido fue por ese lado, porque el primer tiempo fue todo de Colombia. Argentina muy bloque bajo, el Inglaterra, fue todo de Colombia. Y yo no sé si Argentina quería eso, porque Colombia venía siendo una selección que corriendo al espacio, hacía mucho daño, a todos le hizo mucho daño corriendo al espacio. Ayer Colombia tuvo la pelota, Argentina le dio la pelota. Y llegó, y tuvo media distancia, no es que no generó, pero tampoco es que Divo Martínez se vio en mucho peligro. Ya cuando en el segundo tiempo había que intervenir en tema de cambios, había que intervenir en manejo de los tiempos del partido, me parece que se vio la casta. Ni hablar en la prórroga, Argentina en la prórroga. Yo no recuerdo muchos equipos en el mundo que del 90 al 120, mejoren, se potencien, renueven energías y renueven mentalidad, no solo en este partido, ya pasó con Países Bajos, ya pasó con Francia también en su momento. Argentina la prórroga juega muy, muy bien. Y creo que termina siendo un campeón que en el camino tuvo sus facilidades, porque recién ayer le tocó un rival a su altura, si se quiere, pero que ha demostrado al menos contra ese rival que tiene la jerarquía para superarlo. Colombia, yo ya lo decía, Colombia me parece que celebró, ya como que logró su objetivo cuando entró a la semifinal. Todos los videos en el vestuario, bailando, y ellos estaban, llenaron expectativas, quizás la superaron. Ayer cuando había que dar un poquito más, me parece que el entrenador se demora en la lectura, eso principalmente, pero después también en la mentalidad faltó un poco más, pero es una selección que se va a ir construyendo y va a ir a competir a un rango más alto a partir de este momento. Así que pasa a ser, quizás por encima de Brasil, el número 1-2 de Comebol, a tenerle mucho peligro, mucho cuidado. Y cómo no, como importante Colombia, tiene para crecer, para tener madurez futbolística, y ganar esto que Argentina tiene la casta, ¿no? Bueno, queda esto, el jugar finales, jugar semifinales, jugar partidos decisivos, y bueno, pues el entrenador también se va a dar cuenta que comete errores, pero sirve, sirve. Colombia ha sido una gran expositora de un fútbol diferente, que le ha dado lustre al torneo, porque si Colombia no mostraba este fútbol, ay Dios mío, hubiera sido un baño de mediocridad absoluta esta Copa, ¿no? Pero bueno, para eso estamos aquí, Andrés también. ¿Cómo le va, Andrés? Buen día. Los dos ganadores ayer de las Copas fueron los justos. O sea, ni hablar, que ya vamos a profundizar seguramente en unos minutos también lo de España. O sea, España dejó una Eurocopa perfecta, ganando todos sus partidos, y con... Sí, creo que pensando en lo que decía Carlos Javier, que tuvo un rival fuerte, como lo es Colombia, pero la diferencia a partir de los alargues y del segundo tiempo, y en cierto momento, me parece que estuvo en la banca. Sí, que Argentina tiene jerarquía, eso creo que no lo vamos a descubrir en este momento, el campeón del mundo, campeón de la Copa América, campeón de ese partido denominado finalísima contra Italia, una jerarquía que la ha ido fortaleciendo en los últimos años, más allá de que el tiempo ha pasado para los protagonistas de esta historia. O sea, Yadi María ayer incluso se retiró de la selección argentina. Messi, una de esas, pensaba que ayer también podía, pospartido decir, bueno muchachos, hasta aquí también llegué yo, pero la diferencia se dio en los cambios. Mientras en Colombia, en todo Castaño, un Richard Rios, que para mí es un jugadorazo. O sea, y pregunto por qué lo sacan. Yo creo que ya no dan más. O sea, tema físico, tema físico, pero si usted vio que estaban exenuados. Que corren más. Rios se va, entra Castaño, que incluso termina fallando en algunas jugadas, y a él se la quitan para el contragolpe que termina con el gol de Lautaro Martínez. Y los que entraron, Santos Borré, Borja. Ni Juanfer Quintero, más o menos. No, ni Juanfer Quintero, que en comparación con James, que tampoco creo que hizo un gran partido, pero de todas maneras manejaba la pelota en el primer tiempo. Pero Quintero ya no está tampoco, me parece, en el ritmo físico de lo que exige un partido de esa magnitud. Los cambios en Colombia no dieron efecto, no surtieron efecto, mientras que en Argentina entraron Paredes, Lo Celso y Martínez. Que terminaron siendo los tres participando en la jugada para el único gol del partido. O sea, los cambios fueron de otra jerarquía. E incluso, creo que hasta la salida de Messi con el ingreso de Nico González, le terminó beneficiando, que puede ser mala palabra esto, No, no, yo lo he dicho, ¿Acabo de decirlo? La salida de... Digo, para los argentinos, puede ser mala palabra, porque idolatran a Messi con toda razón. Pero digo, hasta la salida de Messi, en cierto modo, benefició a la ofensiva de Argentina, porque se soltaron. Liberó. Se soltaron y empezó a jugar a Argentina mucho más. Es cierto que Nico González se perdió un par de chances, no estuvo fino, pero el equipo fue para adelante, tuvo una que pivoteó también y González, que alguien no cerró sobre el segundo palo, no llegó. Julián. Julián. O sea, los cambios argentina, incluido la salida de Messi, le hicieron bien. Todos. No, no, sí, fue un fenómeno que se notó. O sea, la égida de Messi es demasiado posesiva. O sea, hay que jugar alrededor de él cuando salió Messi por este lamentable suceso de un accidente voluntario, porque se cae, él mismo se lesiona. Pero luego se vio que fue una jugada con Arias en el primer tiempo. Pero no fue golpe de Arias, se le queda la pierna y se le dio. Por eso estaba hinchado el tobillo. Pero sí, aflojaron las riendas, los jugadores se vieron liberados para ocupar diferentes espacios, que cuando está Messi, están como que, a ver, ¿qué piensa Messi? ¿Dónde se mueve Messi? Y claro, ya hemos visto una Argentina que también tiene goleadores. Eso es fundamental. Porque si no es Julián Martínez... Julián Álvarez. Julián Álvarez. Es Martínez. ¿Ah? Si no es Julián Álvarez, es Lautaro Martínez. Es Lautaro Martínez. Y son jugadores que tú le das un pedacito de espacio y ya está, factura, ¿no? Y eso es importante tener en los equipos, ¿no? Recuerdo que acá estaba muy cerrado, me acuerdo, la final en Guayaquil. Estaba muy cerrado cuando jugaba con México. Y le dieron una pelota a Batistuta. Una, una, pum, chao. Y Argentina quedó campeón. Que esos son los goleadores. Y Colombia no los tuvo ayer. Ahora, doctor... Colombia no los tuvo ayer. Déjame saludar al Pato y después le entramos al círculo de comentarios. ...en los conceptos que están citando, se están indicando sobre la comparación Argentina-Colombia. Argentina fue, terminó siendo mucho más. Colombia, en un momento de la transmisión, ayer junto a T. Fajardo, el mismo Andrés, a Du, a Beni, comentaba que el técnico de Colombia se demoraba por algo en los cambios. como que quería mantener el equipo original que en la historia del partido se notó que era el mejor equipo. Ya cuando entraron poco a poco los suplentes, se fue aguando digamos la sustancia del equipo y ya nunca pudo ser rival para Argentina. Argentina en cambio creció, tiene buenos jugadores, es Argentina, es campeón de todos en los últimos tiempos por algo. Y se demostró ayer y bien que se demuestre que no es solo por Messi, creo que es jugador de calidad de calidad como de Paul, lo Chelsea a mí me gusta sinceramente, Martínez igual me parece hasta injusto que no sea titular, yo a ese jugador no lo saco nunca, tiene el gol entre ceja y ceja, más que Álvarez, más que Álvarez, Álvarez es un buen jugador pero yo con Martínez que con la selección argentina cuando le ha tocado y es más, en el mundial le tocó perder el puesto pero esta vez una vez más son cinco goles, cinco goles en pocos partidos, es bastante y más aún en el fútbol de ahora y él dando el chance que no lo pusieron en los últimos partidos del titular pero bueno está la frontera de cuando por lesiones Escaloni tuvo que sacar a Messi, tuvo que sacar a Montiel y empezaron las variantes Nico González estuvo más activo que todos sus compañeros juntos más activo y esa fue la luz de esperanza de Argentina y además los que fueron ingresando y lo que fue bajando Colombia cada cambio de Colombia lo bajaba más ya el físico se había perdido en muchos de sus jugadores y creo que se había perdido en la ilusión estoy de acuerdo con Carla B que habla de esos asuntos de la envoltura ¿no? de los externos que el bailecito y todo eso yo creo que el bailecito es para el final dicen que ríe el último ríe mejor y siempre yo lo ponía a Argentina y su carácter su manera de jugar finales jugando bien o jugando mal es un rival de cuidado y ayer lo demostró una vez más y ya Argentina tiene que ponerse a pensar en el post Messi porque Messi estaba como decir campeador en toda la copa estaba allá difunto ahí lo ponía cuando tuvo que salir no se cayó el equipo tuvo mejor porque así es la historia de los jugadores estelares que ya no dan es como que Portugal haga su prueba de que ya no juega Cristiano una de esas juega mejor pero bueno ya en el mundial pasó y fue testigo presencial Andrés Ponce hubo un día que Gonzalo Ramos metió tres goles ese ya no estaba Cristiano después cuando jugó lo eliminaron pero bueno son las historias de estos grandes jugadores de esta época que ya demostraron en los dos torneos a ambos lados del Atlántico que ya no están pero bueno ellos mismos quieren seguir ya no es culpa Mario si es correcta la apreciación espero que el fútbol sudamericano aprenda la lección desde lo organizativo y desde lo futbolístico creo que se ha muestra que las selecciones sudamericanas están muy por debajo muy por debajo se salvaron los colombianos algo lo retiro con su título y por ella ponemos a quien más no a quien más no hay mucho no hay mucho en pleno decrecimiento Brasil Perú Chile Perú Bolivia el tema el tema es que hay 4 5 6 Uruguay me ha faltado Uruguay pero Uruguay ahí con gotita debo decir para mí es un papelón lo del final lo sacan los colombianos con uno menos y estuvo muy cerca que Canadá le gane porque Suárez salvó la campana pero yo si yo le decía caramba si fuera Uruguay yo estuviera avergonzado que Canadá me gane y el técnico Bielsa puso todo el equipo no es que en un tercer puesto dice ah pongamos a los muchachos que no han jugado puso todo el equipo y debió perder debió perder y con Canadá que jugó ahí no más Canadá puso alterno esa es la muestra no sé de que de que está feliz este Domínguez de que ingresaron pues ve eh sí los melones pero hay que hacer los chimbilines hay que hacer un análisis mire porque ocurre que no se pueden repetir estos eventos vergonzosos no hay un cúmulo de de situaciones que que demuestran que la Comebol cada vez está más perdida su prioridad es cuánto dinero viene y quién lo organiza no puede ser primero invitó como nunca a seis ¿no? seis de la Comebolca como en la Centenario las 60 también fueron seis seis y Canadá casi le pinta la cara queda tercera casi le pinta la cara ¿cuál? que hubiera sido una verdadera vergüenza y de ahí el resto pues muy mediocre y lo otro es que eh discrimine y desprecia a Sudamérica permanentemente porque ocurre que ahora no es capaz Sudamérica de organizar un torneo y mete todos los pretextos que la seguridad que no hay los recursos que políticamente no están ahí está la prueba eh Estados Unidos tomó esto pero no lo tomó en serio no lo tomó en serio uno no tiene 550 policías en un evento de que cualquier servicio de inteligencia le dice cuidado a que hay dos aficiones que se pueden dar duro y mire usted una hora de retraso en un evento de una final ¿cuándo se ha visto eso? la verdad es que hora y veinte hora veinte y después imitar lo que hace el fútbol americano para meter un show a la mitad del del tiempo y consumir más de los reglamentarios que dice el las reglas del fútbol porque tú no te puedes echar 25 minutos para ordenar un show y no le importa el resto ¿qué no? se pasaron por encima también de la regla del fútbol ¿no? sí, sí ahí se pasaron de los 15 minutos sobre lo que pasó antes que empiece yo decía en verdad ya es lo normal a mí me ha tocado varias finales acá en Diblu de transmisión de finales de Libertadores es como la quinta o sexta vez que me pasa esto de tener que hacer una previa de hora y media pasó independiente del Valle Colón por lluvia atraso lluvia en la final de Fútbol es fuerza mayor lluvia es fuerza mayor pero está bien pasó en los piedrazos del River Boca que se suspendió y se fue a Madrid y me pasó dos, tres veces más ya en Conmebol se sabe que la final es casi la mitad va con problemas sí, pero una cosa es fuerza mayor como una lluvia que estuvimos ahí en Paraguay cuando fue en Asunción la final independiente del Valle contra Colón otra es porque dejan entrar a todo el mundo hasta la puerta del estadio nunca he visto oiga nunca he visto eso Andrés Mario le digo algo todos los partidos tenían esa particularidad fue en la final que los avispados aprovecharon pero todos los partidos la gente merodea no tiene boleto disfrutando de la atmósfera yo le digo algo los filtros son netamente en las cuartas hasta hace poco hace poco estuve en Wembley por el tema de la fiesta de Champions y la gente se podía acercar también hasta las inmediaciones del estadio o sea no es que había anillos a cinco cuadras como hacemos aquí en Ecuador o en otros o sea en otros países pero hubo problemas en el Liverpool en el Madrid años atrás posiblemente ellos obedecen a otra manera de pensar de cómo responde el aficionado pero acá en Sudamérica discúlpeme si usted une toda la efervescencia de una afición colombiana que vivía esto como un hecho inédito después de tantos años entusiasmado que querían ser campeones y Argentina que lleva toda esa pasión acumulada pues si va a encontrar dos aficiones a este porte y pone 550 policías lo más seguro que iba a suceder eso policías o sea los que están en las puertas son seguridad seguridad privada pero yo vi los videos que en un momento esa gente dice bueno o sea cuando ve la avalancha de personas que se le vienen pero eso llega un momento que dice que los que están con el escáner con los boletos dicen ya entran yo que voy a hacer aquí contra 500 personas que se me están mirando encima pues ya suelta yo le quería proponer un ejercicio hablando del nivel de las elecciones sudamericanas centrándonos en Comebol si hay que armar una escala de bueno regular y malo yo creo que lo podemos hacer rápido por ejemplo yo pongo en malo como nivel no estamos hablando de nivel Chile Perú Bolivia Paraguay si quieren meter a alguien más ahí no creo que es merecido regular regular pongo a Venezuela si Ecuador si que se salvo y Brasil no se si meterle en malo regular regular pongo en regular y bueno no muy bueno bueno pongo Argentina Colombia Uruguay si Argentina Colombia Uruguay si ahí está la escala si estoy de acuerdo no hay otra tienes el 50% de regular a bueno y el 50% en malo más o menos no hay otra y ahora nos toca hacer la selección ideal de la copa menos Argentina y usted podrá observar yo la hice a pluma no a lápiz alzado me salió rapidísimo y entonces ahora después de un ratito vamos a ofrecerla para escuchar la opinión de todos y podemos observar de que pocos países colocan muchos jugadores y y va con esa escala que usted ha dicho con esa escala así va la presentación de los mejores jugadores a excepción que creo que Canadá pone uno por ahí y punto parte esto demuestra ahora la pregunta es que piensa la conmebol sobre la próxima copa américa ahí está entonces viene después de un tiempito de Ecuador dice que quiere ser y le va a decir no tenemos una oferta de Estados Unidos y otra vez vamos todos para allá lo más probable lo más probable lo más probable lo más probable eso es una pena que América haya sucumbido como cuando algún día ya comentamos criticamos que no hayan podido defender con fuerza esa energía toda la conmebol junta directivo por los 100 años del mundial todos juntos pues y se deben ganar ¿por qué? porque lo vamos a hacer en Marruecos España y Portugal ¿no? vaya linda cosa y acá hacen fiesta porque Asunción tiene una un partido de de la copa del mundo y también Uruguay dale un partidito y aquí en Argentina punto y con eso Paraguay clasificó el mundial encima cambian todo el ordenamiento porque ya hay tres países sudamericanos clasificados no han anunciado eso pero algo tienen que hacer pues no en serio no hay eliminator porque solo vamos a estar jugando por 0,5 cupos literal serían 6,5 así estamos ¿no? así estamos yo creo que Patricio ¿estás de acuerdo en ese ranking que hizo así muy rápido Andrés entre buenos regulares y malos? de acuerdo y solo pondría un apunte como una especie de estar en un grupo o en otro Brasil por la potencia que es estar como está yo lo pondría también en el grupo de los manos a Brasil porque se juzga de acuerdo a lo que tienes y por ejemplo yo no le puedo poder ir más a Bolivia al Paraguay actual al Chile actual al Perú actual pero si a Brasil y pasar por la copa como pasó con jugadores realmente desganados que creo que hasta están demasiado altos en su valor la gente los nombra Paquetá los nombra Danilo Chuzo la verdad que no merecen tener la camiseta verde amarilla así que yo los pongo en los malos no los pongo en los regulares en los malos decepcionante lo de Brasil no decepcionante no hubo partido que los que tantos así que en mi lista ya vamos a ver la de los demás no tengo un brasileño no ni en el equipo A ni en el B no tengo y si vamos un poco más allá si metemos también en esta escala del bueno regular malo y nos vamos con los equipos de la CONCACAF lo metemos a Jamaica en malo malo México malo malo Estados Unidos regular un accidente regular regular ok regular se quedó en fase en grupo con Bolivia y Panamá malo malo es verdad para mi no jugó mal pero se hizo expulsar a un jugador y ahí es verdad no jugó mal pero se quedó en grupo de local con Bolivia y Panamá yo lo pongo malo hasta el técnico lo votaron lo mereció perder lo votaron al técnico por algo si por algo que es que me falta Costa Rica Costa Rica malo no no le mató a Brasil y 4 puntos hizo Costa Rica además su entrenador hizo un trabajo tan bueno que han pagado su cláusula de rescisión para llevarlo a la selección de Paraguay ¿qué lo pongo a Costa Rica regular? 4 su técnico Gustavo Alfaro hizo un trabajo tan bueno que han pagado su cláusula de rescisión más plata le entra este mentiroso que no dejó nada en el país me refiero a Gustavo Alfaro llegó a San José de Costa Rica acompañando a la selección recibió todos los aplausos habidos por haber y dijo en su discurso que le han ofrecido que es verdad que ha escuchado pero tiene contrato firmado y que Costa Rica tiene prioridad ya está en Paraguay está firmando en Paraguay va a Paraguay es verdad 10 de octubre Ecuador Paraguay en Quito agárrate agárrate 10 de octubre que Paraguay va a meter miedo porque llega a Gustavo Alfaro yo solo digo bien Costa Rica ¿qué tantito la triatina de Gustavo Alfaro para mí ya lo he dicho agarró cenizas y nos metió un mundial dice que es el único entrenador con el que se toma una foto ni yo de armas oye a ver Costa Rica lo metemos regular malo 4 puntos es un grupo Colombia Brasil lo pongo regular y Canadá Canadá siguiendo lo que dice el pato que no se esperaba demasiado yo a Canadá lo pongo muy bueno si 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 bueno muy bueno ¿cuáles son las escalas? es bueno regular malo pero Canadá los dos bueno nada más y Argentina entonces que es excelente ¿a poco? porque de Argentina se esperaba esto o sea lo hizo bien o sea usted pone bueno excelente bueno es porque de Canadá yo no esperaba o sea yo no esperaba que pase de fase de grupos no esperaba no porque sea un mal equipo pero pensé que Chile podía dar algo más bueno hizo un buen mundial Canadá mostró mostró ellos un buen mundial perdió los tres partidos pero como bien ellos han llegado se van contentos y tiene ¿sabes qué es lo más importante? para todos los países que Canadá lo hizo cada vez tiene más gente en Europa el once de Canadá casi todos juegan en Europa y eso me parece fundamental pero sacando la lista quería apuntar y quería apuntar ellos sacan como cabeza principal a Davis el del Bayern pero en la copa se demostró que David está muy bien Schaffer el defensa Cornelius Conejo el arquero algunos nombres entonces estamos hablando que malos terminaron siendo Chile Perú Bolivia Paraguay Jamaica México Estados Unidos y ahí lo pongo en el centro de Venezuela Costa Rica y Brasil si quiere ¿sabes? va de la mucho pues ¿y cuántos requieren entonces? para la próxima Copa América mire Conmebol tiene que hacer un acto de conciencia y regresar al espíritu de la Copa de la Copa América de la Copa Sudamericana a nuestro territorio y de tanto invento invitar a Japón invitar a no sé quién que le vienen con equipos de tercera pero es que con 10 somos muy pocos dos grupos de cinco no se puede ese es el problema ¿y cómo se hacían ante los torneados? ¿por qué se pudo? ¿por qué se pudo? porque le voy a decir de pronto no lo han leído en los organigramos en la historia de las copas dos grupos de cinco quedaba uno en las dobles reuniones ya que se achaca que Sudamérica y es verdad acepto la realidad no tiene demasiadas ciudades con grandes estadios a no ser que sean de Brasil y Argentina y por ejemplo Ecuador se puede hacer una copa en qué tipo de equipo dividiendo grupos de a 10 y Chile lo hizo me acuerdo clarito y nadie dijo nada Chile en 91 grupo en Viña y grupo en Santiago donde tenía que jugar Chile en local en el estadio grande y en el estadio nacional y lo llenaban con 60 mil 70 mil personas y hacía un frío del diablo claro con una época frío época invernal con esos andes totalmente blancos que era espectacular eso sí pero nadie dijo nada y nosotros jugamos un grupo con Colombia con Uruguay con Brasil y con Bolivia sí señor no olvides suscribirte activar la campanita darle like y compartir para que estés al tanto de más videos del fútbol ecuatoriano y sudamericano hasta luego